¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dije, atrás! ¡Atrás o los mataré como perros! ¡Quiero orden! ¡Quiero orden! ¡Dije! Señor Lord, llene este bote. ¡Bien! ¡Todos están bien! ¡Que no haya pánico! Ya es tarde. Hay más botes hacia el frente. Quédese aquí. Mordok parece ser más práctico. ¡No lo bajen, no lo bajen! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Ustedes atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! Está empezando el caos. No tenemos mucho tiempo. Señor Murdoch. Señor Huckley. ¡Ustedes! ¡Vengan conmigo! Soy un hombre de negocios. Y voy a proponerle un trato. ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Con cuidado! ¡Benrose! ¡Mírales! ¡Tené con cuidado! ¡Ya no hay botes! ¡Bájenlo con cuidado! ¡Qué primero! ¿Cómo, May? ¿Quedan botes de ese lado? No, señorita. Pero hay un par de botes por acá. Yo la llevo. ¡Ahí hay un bote! ¡Vamos! ¡Llévenla a mí, por favor! ¿Qué caso tiene? Nadie nos está escuchando. Nadie nos escucha en la cena tampoco. Hay que tocar para entrar en calor. ¡Orfeo! ¡Avancen! ¡Avancen! Música para ahogarte. Ahora sí estoy en primera clase. ¡Mujeres y niñas vengan! ¡Mujeres y niños primero, por favor! ¡Deprisa! ¿Dónde están todos? Están en la popa, señor. ¿Tenemos un arreglo, señor Murdoch? ¡Mujeres y niños primero! ¡Deprisa, por favor! ¡Mujeres y niños primero!